Este 2015 marcó su regreso al escenario y sin duda las jeans nunca imaginaron la excelente respuesta que tendrían. Fechas al por mayor, recintos llenos en algunas plazas, tan solo alguno de sus logros. Ahora su presentación en el Auditorio Nacional el próximo año es un gran reto para el cual ya se preparan. Listas para el 31 de marzo el Auditorio Nacional. ¡Ay! Estoy atacada, nerviosísima, pero muy emocionada. Será una noche bien especial, es la primera vez que estamos en el Auditorio Nacional como jeans y pues emocionadas porque además festejaremos los 20 años de jeans. Será una noche especial. Y para una noche especial los invitados especiales no pueden faltar. Mucha nostalgia, mucha nostalgia, muchos invitados no se lo imaginan. Habrá, por supuesto, habrá invitados especiales. Será una noche muy especial. Agradecieron la respuesta de los fans durante el primer día de venta de boletos y asimismo aseguran soñar no con una, sino con varias fechas en el Auditorio Nacional. Sí, brutal. La verdad es que ver a los fans desembolsaron a Lanita para buscar los primeros. Sí, el aguinaldo. Oye, no manches, es la verdad maravilloso. Mira, como artista sueñas estar en algún momento en el Auditorio Nacional y si es 1, 2, 3, 10, está maravilloso. O sea, era una noche increíble y bueno. Finalmente desearon lo mejor a sus fans en estas fechas. Un beso enorme. Les deseamos lo mejor, que sea un año de mucha paz, de mucho amor, de mucha salud y besos grandes. Con información de Alfonso Pérez, Televisa Espectáculos, Amat Cantú.